Mira, primer penalti, ahí sale el héroe del equipo, vamos los chavales que lo animan, todo preparado, lanzan el primer penalti y atención, impacta en la cara, pero lo para que lo importante, viene el médico, le controla, estás ok, no hay problema, levántate monstruo, que puede seguir parando, la gente le aplaude, ha sido un golpecito, ha sido un golpecito, ha sido un golpecito, vamos al segundo penalti del equipo, ahí está lanzando, venga, yo creo que va a la izquierda, se tira y lo detiene con la nariz, ojo eh, cuidadito que le fracturan la nariz, mira, pum, se tira bien con los brazos, pero bueno, la cara también cuenta, pero mira como sangra ya, mira como va, entonces, el piso le retira arrastrándolo, tranquilidad, tranquilidad, no pasa nada, las imágenes pueden herir la sensibilidad de los que nos estén viendo, igual tercer penalti, el tío ya está, mira de donde está la esquina, está caído, está asustado, no, no, está como un conejillo, lo importante es pararlo, lo importante es pararlo, pero tú mira al delantero, por favor, mira al delantero, Raulito, mira, tiene todo, y le va, pero vamos a ver, mira, mira al delantero, ha tenido la mala suerte, no le dan la suerte, pero atención, llega el momento fatídico, no se puede poner en pie, hay que hacer lo que sea, sus compañeros, tiene un detalle, porque no es la silla, para que se sienta como el cid, no es la silla, no es la silla, no es la silla, lo va a parar, lo va a parar, no lo va a parar, ¿cómo lo va a parar? y quiero que no le dan la cara, atención, no, no tires, lo va a parar, no conozco muchos porteros que hayan parado 4 de 4, y los 4 con la cara, no, viene al rebote final, atención, el hombre está groggy, mira, que cabrera el delantero, que cabrera el delantero, y a su chup, compañero, con compañeros salvadores, saben a recibirle al héroe, miren como se lo llevan del campo, miren como se lo llevan del campo, en camilla, pero el más importante, con la coda, no se lo pusieron en la cara, por lo menos, no vamos.